Imagina que tienes en tus manos el mapa del tesoro que te guía directamente hacia la riqueza y el éxito. Pero, ¿qué pasa si te digo que este mapa ha estado frente a ti todo este tiempo, esperando a ser descifrado? En el video de hoy, voy a revelarte las cuatro claves millonarias que tienen el poder de transformar tu vida financiera. No sólo desentrañaremos el misterio detrás de la creación de riqueza, sino que también te mostraré cómo aplicar estas claves en tu vida diaria para generar ingresos pasivos y tomar decisiones de inversión que te pongan en el camino hacia la libertad financiera. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo los millonarios construyen y mantienen su fortuna, quédate conmigo. Porque las respuestas podrían cambiar tu vida para siempre. Hábitos de la gente rica que debes probar Los millonarios que se han hecho a sí mismos me fascinan con sus hábitos diarios. No son más especiales, más inteligentes, más trabajadores ni más dotados genéticamente, aunque se podría argumentar que algunos sí lo son. Para mí, lo que los hace destacar, además de su dinero, son sus hábitos y su mentalidad. Verás, el fracaso y el éxito están determinados por lo que hacemos todos los días. La razón por la que los ricos son ricos es porque desarrollaron buenos hábitos que los hacen más exitosos. Los ricos tienen cualidades muy disciplinadas a la hora de acumular riqueza y salud. Por eso, en el video de hoy, analizaremos algunos de esos hábitos. Número 1. Conviértase en alguien que toma riesgos. Conozco personas que han perdido dinero y algunas que no lo han perdido cuando se trata de invertir. La diferencia es que toda la gente rica que he conocido ha perdido dinero. Asumieron riesgos calculados y no tenían miedo de perder dinero en el proceso. No desperdicies los ahorros de toda tu vida para demostrar este punto. Solo debes saber que cuanto mayor sea el riesgo, mayores serán las recompensas. Los ricos viven de esto. Asumieron riesgos calculados para enriquecerse. Antes de invertir en algo, investiga y conoce las opciones de inversión. Luego, aprende lentamente a tomar riesgos calculados. Hay muchísimos recursos sobre carteras de inversión y lo que se debe y no se debe hacer al invertir. Puede ser un inversor agresivo o conservador. El mundo de la inversión de riesgo no es para los débiles de corazón y el truco consiste en investigar antes de sumergirse en él. Esperamos que estés disfrutando de este contenido valioso. Antes de continuar, te invitamos a hacer tres cosas importantes. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros videos llenos de consejos y conocimientos. Dale me gusta si estás encontrando útil esta información y, por supuesto, sigue viendo para descubrir aún más secretos para el éxito. Tus acciones nos ayudan a seguir compartiendo contenido de calidad contigo. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase Mis hábitos millonarios abajo en la cajita de comentarios para fomentar los hábitos que tomarás y te llevarán a la gloria. Continuemos. Número 2 Conviértase en un madrugador. Acostarse temprano, levantarse temprano. Acostarse temprano es esencial para dormir bien por la noche y ser productivo para el día siguiente. Además, establecer una rutina nocturna garantiza dormir lo suficiente. Si quieres descansar bien, una hora antes de acostarte no deberías utilizar tus dispositivos tecnológicos. Deja a un lado tu teléfono, apaga Netflix y apaga el televisor. Ahora, limpia, prepárate para ir a dormir, ponte cómodo, lee un poco si quieres, y descansa. Los adultos sanos necesitan dormir entre 7 y 9 horas. Si tiendes a mirar televisión hasta las 3 de la madrugada, es probable que estés muy fatigado al día siguiente y te sientas agotado y desmotivado cuando deberías ser más productivo. Según Thomas E. Corley, autor del libro Hábitos ricos, el éxito diario de los individuos ricos, en su estudio de 5 años de 177 millonarios hechos a sí mismos, encontró que casi el 50% de ellos se despertaron al menos 3 horas antes de que comenzara su jornada laboral. Cuando comienza el trabajo, han leído las noticias, han desayunado, han hecho ejercicio y se han preparado para el día. Las primeras horas de la mañana son las horas tranquilas, sin interrupciones y donde puedes hacer lo que necesites. Algunas personas hacen ejercicio, otras meditan y otras leen. Todo el mundo debería reclamar estas horas. Porque se siente mejor comenzar el día sin el desorden apresurado y esto hará que el resto del día sea mucho mejor. Número 3. La salud es riqueza. Las personas ricas saben que la salud es vital para su productividad. Por eso es fundamental asociarse con prácticas saludables para obtener el mejor resultado. Empecemos por lo que comes. Alimentarte mal con comida chatarra no te hará sentir bien y definitivamente no te hará pensar bien. Llevar una dieta equilibrada es importante. Entonces, por supuesto, comprar productos frescos para crear una dieta equilibrada costará más que comprar refrescos y comida chatarra. Pero debes saber que para vivir y disfrutar de tus inversiones financieras primero debes invertir en ti mismo. El ejercicio también es otro aspecto esencial de una vida saludable que practican los ricos. La excusa común de que hacer ejercicio requiere mucho tiempo es, francamente, anticuada e imperdonable. Los ricos tienen la menor cantidad de tiempo libre, pero logran hacer ejercicio. Entienden que la salud y el bienestar no tienen precio. El ejercicio regular aumenta la energía y mejora el estado de ánimo. Además, el ejercicio puede controlar su peso y permitirle dormir mejor. Además, no necesitas equipos especiales ni membresías en gimnasios. Puedes empezar caminando, trotando y haciendo ejercicios en casa que no te costarán ni un centavo. Recuerda, la alimentación saludable y el ejercicio van de la mano. No todas las personas ricas viven estilos de vida lujosos. Solo lee el libro The Millionaire Next Door, de Thomas J. Stanley. La mayoría de las personas ricas, no todas, viven vidas simples y no extravagantes. Warren Buffett lo dice de esta manera. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las que necesitas. A medida que los ricos acumulan riqueza, desarrollan el hábito de diferenciar lo esencial de lo lujoso, es un hábito que vive la gente rica. Es posible que compren algunos artículos de lujo cuando está dentro de sus posibilidades. Después de todo, solo obtienes una vida, pero saben que solo se puede vivir en tantas casas y conducir tantos coches. Los ricos toman decisiones críticas todos los días, arriesgando millones de dólares en sus inversiones y negocios. La mente humana solo es capaz de tomar un número determinado de buenas decisiones al día. Con esto en mente, las personas sanas simplifican todo lo que les rodea. Y este hábito se nota en personas como Mark Zuckerberg y el fallecido Steve Jobs. La simplicidad y no complicar demasiado la vida básica es un hábito diario importante para los ricos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el éxito y la prosperidad. Esperamos que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para mejorar tu vida. Siempre recuerda que la clave está en la acción y en la aplicación de estos hábitos en tu día a día. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias para futuros temas. Hasta la próxima y que tu camino hacia el éxito esté lleno de logros y realización.